Tinta es una novela breve en la cual sus personajes todos están sumidos en la búsqueda de su propia sin razón. La sin razón entendida como cualquier preocupación grave que de alguna manera afecta a un individuo. Para uno la sin razón puede ser una inferioridad, para otro puede ser la muerte de un ser querido, para otro sencillamente el miedo a morir. Todos tenemos nuestras propias sin razones. Es la historia de cómo se llega a publicar un libro en blanco en Alemania a principios de siglo. Un libro que pretendidamente debería dar respuesta a todas las sin razones y como tal es el imposible, pues ese libro realmente no puede contener nada. Pero al mismo tiempo dirías que es una especie de canto del cisne de la era Gutenberg. No, sí que es verdad que a bordo del mundo de las imprentas, de las tintas, del libro físico, tal como es anteriormente, la era Gutenberg no va a desaparecer. También se vaticinó la desaparición del cine y ahí está, cuando vinieron los vídeos. Yo creo que se va a transformar. Es lógico que todo el mundo digital le va a afectar, porque le va a afectar al libro, pero yo creo que aunque a corto plazo pueda afectar en negativo, yo sostengo y defiendo que a medio y largo plazo va a ser muy positivo para el libro físico y para la era Gutenberg, el libro digital. Creo que va a propiciar la aparición de un canal específico para ciertos escritos y para ciertos tipos de libros que requieren un formato digital y otros van a ir al libro físico. Y el libro de papel y de tinta pasará más a ser un objeto de culto, un libro que realmente queremos guardar, un objeto casi de veneración. Pero te interesaba también hacer que cada personaje representara un engranaje en la industria, ¿no?, de la encrenta. Sí, porque de alguna manera esta es la historia de un libro que finalmente es publicado, es un libro en blanco, un libro que no contiene nada y un libro en el que todo el mundo cree que quiere afirmar que existe. Este es como el traje nuevo del emperador, ¿no?, el cuento de Andersen, que dice, todos tienen que decir que ahí hay un traje y el emperador va desnudo, pero la consecuencia de que ahí no haya traje casi es peor, ¿no?, con lo cual hay un autoengaño colectivo. Entonces sí que quería que el autoengaño colectivo se produjera en todos los engranajes del ciclo de la edición. Por eso hay un capítulo dedicado al editor, otro al corrector de estilo, otro al impresor, otro al autor, otro al librero, efectivamente. Y cada uno es un personaje y están relacionados, ¿no? A mí me parece interesante cómo cada uno tiene que convencer a otro de una tarea muy inverosímil, ¿no? Claro, claro. Como por ejemplo la búsqueda de la tinta, que se borra leerla, ¿no? Cada uno tiene como un reto planteado por uno de los personajes, ¿no? Esto es como el testigo de los relevos que pasa de una mano a otra, o como esos juegos que vas pasando, ¿no? Sí. El testigo, el de al lado, efectivamente. Cada uno tiene que ir empujando el libro hacia la publicación y cada uno que está en un autoengaño, en un libro que no existe y que está en blanco y que no contiene nada, y le tienen que ir diciendo al siguiente en el engranaje de la edición, oye, esto hay que publicarlo. Sí, sí, fíjate que realmente hay un texto escrito y es un texto insólito, ¿no? Y, bueno, quizás es difícil, ¿no? El libro se va casi a la magia de lo inverosímil, ¿no? Y hay juego con fuego, ¿no? Porque es evidente que está caballo entre el realismo y el surrealismo, ¿no? Pero yo creo que ese es un poco el juego al cual se brinda el lector y, bueno, y que pienso que finalmente ha quedado resuelto, por lo menos para mí, de manera satisfactoria. Ahora, el elemento del agua, ¿no? Porque el agua está como en todo el libro y cada personaje tiene basada su sin razón en el agua, ¿no? A uno el agua o el mar le quita a un hijo, ¿no? Otro personaje pierde a su madre en la nieve. Otro asomada en una nube. Ajá, exacto. Sí, sí. Es un elemento, efectivamente, porque de alguna manera juega con el contraste de la tinta, ¿no? La tinta negra y el agua incolora, ¿no? Entonces es el gran juego, ¿no? Y de alguna manera que toda la impresión que se hace de tinta del libro, que aparentemente contiene todas esas respuestas, se acaba realizando con agua, ¿no? Es el, yo creo que de alguna manera es el juego de contrastes y un juego de paradojas, ¿no? Es jugar a los contrarios con el mismo material, en este caso líquido. Al final, los agradecimientos, parece que señalas de dónde viene la motivación por escribir este libro, ¿no? Bueno, los agradecimientos, sobre todo este agradecimiento a las personas que me ayudaron mucho en la documentación. El, el, que fue todo el tema de cómo se funcionaban las imprentas a principios de siglo, que no era un tema fácil de documentar, porque están ya desaparecidas y las imprentas antiguas, puedes encontrar alguna en un museo, pero ver in situ cómo funcionaban y cómo se imprime, y entonces ahí está el agradecimiento a dos impresores que están en una población cercana a Barcelona y que todavía con imprentas antiquísimas están haciendo pequeñas impresiones y, como se hacía antiguamente, toman palabras en sus manos, ¿no? Es una parte que a mí me cautivó muchísimo, ¿no? Cuando ves de cómo se componía antes un texto y que las palabras y las letras eran algo que tú tomabas con la mano, que llevabas de un sitio a otro. La palabra no es solo una, algo que queda plasmado en un papel, sino podía ser un objeto físico, la palabra como objeto. Es algo que me impresionó y que, claro, con todas las tendencias digitales y toda la tecnología, lo vamos como olvidando, pero las palabras fueron físicas. Sí, sí. Bueno, uno de los personajes del libro te hace ver esto también, ¿no? Sí, sí, el que es el corrector de estilo, ¿no? Cuando corrige, bueno, y el propio autor que tiene que poner palabras ahí. Luego te voy a decir algunas citas que me han llamado la atención. Bien. Una de ellas está en la página 32 y dice, nadie es un buen lector. ¿Qué querías decir con esto? Porque... Dentro del libro, dentro de la historia. Sí, porque... Porque... Yo a mí mismo no me considero un gran lector. Leo, me gusta leer. Pero siempre he pensado que... Que debería ser mejor lector, ¿no? Siempre te han quedado títulos que no has tenido tiempo, no has tenido posibilidad, autores a los cuales no has profunciado suficiente. Y es como un sentimiento de impotencia decir, caramba, cómo cuesta realmente ser un gran lector. Luego hay una relación que me parece interesante entre el deseo y el miedo que se da en la relación esta extraña que tiene Alice, ¿no? Sí, porque yo creo que el deseo y el miedo son dos caras de una misma moneda. Yo creo que los grandes deseos van acompañados también de grandes miedos. Y de hecho, fíjate que en el personaje del editor eso está otra vez, ¿no? El gran deseo por los libros, pero también el gran miedo hacia ellos, ¿no? Dice, por eso me voy a hacer editor, ¿no? Yo de estas maneras voy a tener controlado la puente de mis miedos, pero al mismo tiempo están ahí todo el origen de los deseos de la madre, ¿no? Claro, claro. Nunca termina ningún libro, ¿no? Pero la madre también le dice que solo la Biblia es el libro que tiene que leer, no debe leer ningún otro libro más. Sí, efectivamente, sí, porque hay evidentemente una relación muy complicada entre la madre y el hijo. Ese mercado editorial de ese principio del siglo XX o finales del XIX, ¿no es muy distinto al de ahora? No, no es muy distinto. Quizá la mayor diferencia es que es un librero, es una librería de préstamo, ¿no? Que ahí también hay un juego con el préstamo de su mujer, ¿no? Una infidelidad que la tiene ahí prácticamente prestada y además a causa de la tinta, con lo cual ya es la máxima paradoja para el pobre librero. Sí, es una librería de préstamo, librerías a las cuales se pagaba por tomar prestado y también fueron paulatinamente desapareciendo, pero sí es verdad que al final probablemente a otra escala, pero no era un mundo tan distinto. Al final había unos editores que escogían títulos, había autores, había imprentas que imprimían, se distribuían, los libros iban a las librerías y a otra escala, muy distinta, pero el sistema era bastante parejo.